¡Hola familia! Bienvenidos a una aventura increíble a bordo del Disney Dream. Este crucero fantástico que nos está llevando a cruzar desde Miami, Norteamérica, por todo el Atlántico hasta llegar a Europa. Nuestro último puerto es Barcelona. Vamos a recorrer tres países, seis ciudades a bordo de esta hermosura de barco y les vamos a contar absolutamente todo en esta guía especial. Así que no te olvides de suscribirte a nuestro canal, de marcar la campanita y de seguirnos en todas nuestras redes como papis por primera vez. ¡Empecemos esta aventura! Una de las preguntas que más nos han hecho con respecto a subirse un crucero y sobre todo a este, al transatlántico, es si vale la pena el precio versus el tiempo. Y sí que lo vale, pero totalmente. Hemos sacado cálculos con papá gallina y es aproximadamente 100 dólares por persona lo que te cuesta cada una de las noches. Y eso te incluye absolutamente todo. Te incluye el alojamiento como en un hotel de cinco estrellas, las comidas también cinco puntos, cinco estrellas. También te incluye todos los shows al estilo Broadway en teatro, cines, todas las actividades que son infinitas. Y además también de los detalles que Disney te ofrece, como el encuentro con sus personajes, entre otros. Así que vale totalmente la pena. Llegamos a la habitación y seguimos encontrando más sorpresas. Castaway Club, ahora por ser silver, nos han dejado. Justo Hugo decía, hay que comprarnos estos tags que necesitamos. Y yo, no, 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 no. Y nos han mandado. It's time to cruise. Castaway Club. Qué lindo. Qué lindo. Gracias. Es bellísimo. Nos preguntan si es que alguien con claustrofobia o ansiedad Le recomendaríamos subir a un crucero Y la verdad es que nosotros sí lo recomendaríamos Pero sí, te recomendaríamos subir a un crucero de repente de tres fechas, de tres días Que es lo mínimo, para que tú puedas probar y puedas ver si es que realmente es lo tuyo Bueno, y si quieres recurrir a cualquier consulta Puedes venir aquí a Guest Service Porque el personal de Disney, la verdad es que es excelente Es mil puntos y te van a ayudar en todo lo que necesites Un super dato Así como en los parques, aquí en los cruceros también te dan unos pines especiales Que te los vamos a mostrar en el video acá Para que puedas tú disfrutar también de esa celebración especial Como de repente puede ser un aniversario, un cumpleaños, una grabación y mucho más Bueno, y si te estás preguntando ¿Qué países y ciudades se conocen en un crucero transatlántico como es el de Disney? Les contamos que primero tienes que llegar a Miami Y de Miami salir para tu primera aventura y subirte al barco En donde te van a llevar prácticamente son siete noches navegando En medio océano atlántico hasta llegar a Ponta Delgada Que es una isla de Portugal, justo frente a Portugal Luego vas a pasar por Lisboa, que ya ven a ser la tercera ciudad Que vamos conociendo ya en dos países, Estados Unidos y Portugal Y después de Ponta Delgada, Cádiz Cádiz en España Y empezamos a recorrer la zona de España Entonces vamos a llegar a Málaga Málaga también de España Y vamos a poder bajar a conocer toda la ciudad Después vamos a llegar a la hermosa ciudad de Cartagena, España Al puerto de Cartagena, España Donde también te vas a poder bajar a conocer esta ciudad Para finalmente llegar a Barcelona, España Ahí culmina tu crucero Y pues tú ya te vas a conocer Barcelona Te quedas los días que te quieras quedar O de repente te regresas inmediatamente a tu país Y te estás preguntando a partir de qué edad pueden subir los pequeños Pues un bebé desde los 6 meses ya puede abordar un crucero Disney Y para la pregunta de Carla ¿Hay algún crucero Disney que se pueda tomar sin tener una visa americana? Ojo, pues sí En el caso de los peruanos Si toman un crucero que sale desde Europa y recorre el Mediterráneo en esta zona No vas a necesitar una visa americana Ya que en este caso los peruanos no nos solicitan una visa Para entrar a cualquier país de la unidad europea Importante tener impreso el boarding pass porque escanean ahí el código de barras Y así es más rápido Y para todos los que nos preguntan ¿Qué trámites, qué necesito para subirme a un transatlántico? Pues simplemente necesitas tener una visa vigente Una visa vigente que te deje ingresar a Estados Unidos En especial o a los países a donde va a llegar este crucero transatlántico Tienes que verificar que tengas esos datos Además no te olvides de tener tu pasaporte vigente con mínimo 6 meses de caducidad Más de encuentro es un encuentro con personajes en los cruceros de Disney Donde te van a llevar los grupos A partir de cinco vemos con Stitch y como Marcia Leo los llevaron a morosear Lo mismo pasa con las princesas Hagan un momento con Tim ¿Cómo contigo si son personajes como las princesas? En el caso de los personajes que son como Mickey, Donald y tus amigos No te hablan Pero sí a través de sus fans, sus compañeros Te van ayudando a decirte ciertas cosas sin que ellos hablen Así que está súper divertido Miren las princesas, son una hermosura Y está Jasmine Está Bella Está la Cenicienta Está Tiana Wow Y para todos los que nos preguntan acerca del internet ¿Cómo hacemos para poder darles en vivos Y subir contenido aquí en el barco en el crucero transatlántico? Bueno, pues les cuento que el internet en todos los cruceros cuesta Y cuesta bastante En el caso del transatlántico como dura en total 13 noches El costo del internet es de 390 dólares ¿Por qué? ¿Por qué? Por las 13 noches, 14 días en total Eso es lo que tienes que pagar por tener un equipo con internet en el barco Así que, chapa tu media tip Una vez que hayamos hecho el proceso de compra Ya estamos listos como para poder usar el internet en estos equipos Por ejemplo, nosotros hemos comprado solamente para un solo equipo Pero tenemos la posibilidad de apagarlo en el celular Y poder conectarlo en otro celular O en la computadora Como para poder así continuar con nuestro trabajo Vamos a entrar ahora a revisar el merchandising Encontramos aquí en el Disney Club Y miren este vestido con toda la colección de The Little Mamer La última que va a estrenarse ahorita 128 dólares Y tiene todos los detalles de la sirenita su tenedor Miren esta muñeca Fabulosa Pesa, eh Pesa Miren qué hermosura de muñeca Con todos los detalles Un regalo súper especial 150 dólares Por supuesto Las orejas Las orejas Acá no dice el precio de estas orejitas Pero más o menos deben de ser como sus 35 dólares ¿No? Miren qué lindo Sigamos viendo cositas Acá hay esta sección Y es solamente el crucero Donde vas a encontrar Ropa especial de Disney Cruise Line Esta es 35 dólares Miren estas pijamitas También están lindas De dos piezas Esta edición Creative Soul De muñecas Miren qué lindo Es una belleza Son muñecas con los vestidos Esta de aquí es la Cenicienta Miren el carruaje Esta de aquí es Blancanieves Miren esta belleza Miren estas bellezas También hay peluches de crucero Encontramos al Pato Donald Encontramos al Capitán Mickey 25 dólares Están 25 dólares cada uno Encontramos aquí en las tiendas de Disney O del crucero Encontramos el 1 La edición especial de Disney Que está a 18 dólares Y no solamente eso Si quieren jugar cartas También en modo Disney Encuentran sus cartas de Disney Cruise Line Que están hermosas Miren lo que es Con los personajes Y con su ropa de crucero Y las cositas que vemos acá Como les comentaba Son ediciones especiales de Disney Cruise Line Esta aquí está 25 dólares Y miren el detalle Disney Cruise Line Miren los Nuimos Esos también son los que Marci leo se mueren por ellos 20 dólares cada uno A los Nuimos Tú les puedes sacar su ropita Y comprarles ropita Porque eso también es una diversión Y les puedes comprar su ropita Y hay diferentes modelos De películas De estaciones De todo Perrijo Perrija También hay su ropita De Capitán Y Capitana Mickey y Minnie Ah y esta es la parte De la zona pirata Donde tú puedes vestirte Porque hay una noche especial pirata En los cruceros Disney Es de superhéroes De Marvel También les puedes comprar Los disfraces originales De 70 dólares Por supuesto Ay la mochila de dólar Yo la quiero para mí 88 dólares La launch fly Es hermosa Y también otro dato Súper importante Que mencionar Es que todo Absolutamente Todas las actividades Los shows El personal Todos te hablan en inglés Pero no te asustes Porque si tú no dominas El inglés Puedes pedirle al personal Que te comunique con alguien Que es bilingüe O que habla español Hay muchos mexicanos Muchos colombianos Otras personas De diferentes nacionalidades Y te pueden ayudar A poder absolver Tus dudas O consultas Y ahora estamos listos Para ver los Golden Mickey Qué cool Miren afuera Están haciendo una alfombra roja Y entrevistando A todos los pasajeros De crucero Acabamos de salir De ver los Golden Mickey Leo ¿Y qué tal? Cool Realmente es espectacular Es espectacular Es espectacular Sale wild también Te cuentan Hablan acerca también De que los sueños Se pueden hacer realidad Que nunca nos dejemos vencer Hay una parte de shows musicales Hay una parte de shows musicales Espectaculares De Cruella De la Sirenita Del Rey León Está súper lindo Imperdible Súper recomendado Y respondiendo a sus preguntas Y respondiendo a sus preguntas Siempre leyéndolos por Instagram Patricia nos pregunta ¿El crucero te da un cronograma De actividades Para que ustedes se organicen O cómo hacen? Pues sí Tienes que descargarte El aplicativo De Disney Cruise A tu celular Y aquí está absolutamente todo Es la Biblia En donde tú vas a poder ver Cada minuto Cada actividad Que te ofrece el barco Y vas a poder marcar Tus favoritos Para que así No se te pierda ninguno Y además Es muy importante Actualizar la hora De tu celular O de tu reloj Para que esto Te pueda avisar Y te pueda notificar De acuerdo a la hora Que va a ser la actividad En la hora Que tú tienes De tu celular Y no te pierdas Absolutamente nada Un dato importante Que contarles Y es que En ese crucero Trasatlántico Las horas van cambiando Todos los días Y en nosotros Sí que nos ha chocado El jet lag Ahorita según el barco Son las 11 de la mañana Y para nosotros Nos da mucho Mucho sueño El cambio horario Sí que nos está chocando Yo pensé Que nos iba a chocar Pero sí Nos está chocando Nos está pasando factura Porque nos da mucho sueño Y nos levantamos muy tarde Hay destinos peores Que la muerte Y Gigi Caleni Nos pregunta ¿Alguna vez Uno o los mellizos Se han enfermado Justo antes de viajar O de repente Durante el viaje? Pues sí Querida Gigi Justo dos semanas antes Mis mellizos se enfermaron De un virus estomacal Una bacteria estomacal Y estuvieron súper mal Primero uno Y la siguiente semana Antes de viajar El otro Y después cuando subimos al barco Cayó papá gallina Así que tienes que venir Con un buen botiquín No solamente De problemas estomacales Sino también Por gripe Tos Te lo recomendamos Y por supuesto También De viajar Con un buen seguro Seguro de viajes Y para todos los que nos preguntan ¿Qué actividades hay para los niños Púbers y adolescentes? Pues hay diferentes tipos de clubs Para niños a partir de los 3 años Vamos a encontrar El Oceaner Lab Que va justamente hasta los 10 años Para que puedan divertirse Con diversas actividades Donde hacen dibujo Pintan Manualidades Como caritas pintadas O máscaras Y etcétera Y después está el club de los niños A partir de los 11 Hasta los 14 años Y después viene ya El club de los chicos más grandes Que es a partir de los 14 Hasta los 17 años Y pues se los vamos a mostrar aquí Por estos videos Y esta es una de las áreas favoritas Ya no de Marcy Leo Sino la mía Y la de Hugo Para Marcy Leo Todo esto es una mía Desde muy bebés Pero es hermoso, ¿no? Andy y sus juguetes Vivirán por siempre Bueno Todas las actividades Que vemos aquí Como los clubs de niños Los clubs para adolescentes Están incluidos Así que desde los 3 años Puedes dejar aquí tu bendición E irte a disfrutar ¡Qué buen servicio! ¡Ah! Yo no tenía ni idea Que era Disney Infinity Me acabo de enterar O sea que ahora también Un juego Un videojuego de Disney El futuro es hoy ¿Oíste, viejo? Llegamos a la zona de bugs De bichos En donde ellos pueden Soltar su creatividad Volar Y ponerse a pintar Van a encontrar papeles Todos los colores Plumones, crayones Todo Y por acá Encontramos la zona De Star Wars Y donde vamos a encontrar También juegos de mesa ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡R2-D2! ¡Hola R2-D2! Y los clubs Tienen la particularidad De todo ser mini Miren por ejemplo El baño de niños Como es Hermoso Todo por supuesto Ambientado con Mickey Y todo En tamaño petit Me muero Mira estas obras de arte Que también puedes hacer Y están incluidas Como actividades Para que tú mismo Puedas pintar A tu Mickey Tu Goofy Tu Minnie Recuerda que nos apoyas A seguir creando Contenidos así para ti Gratis Suscribiéndote a nuestro canal Marcando la campanita Y por supuesto Seguirnos en todas nuestras redes Como papis Por primera vez Y aquí les mostramos La zona exclusiva De adultos En el crucero Disney Aquí en el Disney Dream Vamos a encontrar Tres restaurantes Que siempre nos van a asignar Para poder Uno El Animator Palette Que es en donde estamos Actualmente Segundo El Royal Palace Que es el que está En el Deck 3 Que es el restaurante Principal Por decirlo así Y luego El Enchanted Garden Que también es un restaurante Increíble Y que todos son Con servicio A mesa Además Vamos a encontrar Otros restaurantes En este crucero Que si son de paga Que son el de Palo y Remy ¿No? Palo y Remy Que esos son de paga Y que los puedes reservar También a través De tu aplicativo Además de esos Tres restaurantes De servicio a mesa Que están incluidos Dentro de tu paquete Vas a encontrar también La zona de Luigi's Pizza En el piso 11 En donde también Vas a poder servirte En diferentes momentos Del día Pero ahí si es Comida rápida Encuentras hamburguesas Pizzas Encuentras unos enrolladitos Ensaladitas Que también están Muy buenos Y finalmente El restaurant Buffet Que se llama Cabana Y también es en el piso 11 Donde vas a poder Encontrar una variedad De comida Para tu desayuno Y tu almuerzo Ahora si viene Lo chill Hoy nos toca la cena En Animator Ballad Que es este restaurante Donde te conviertes En un animador De Disney Y la verdad es que Es súper especial Venir a cenar acá Voy a mostrarles Cómo es el ingreso El personal está ahí Y está a la espera De abrir Para recibir A todos los comensales Miren la cola que hay ¿Dónde es esta? ¿Quién es mi amor? ¿Aquí? Hola Hola Miguel Buenas noches ¿Qué tal? ¿Tú bien? ¿Sí? Miren Esta es la carta Del Animator Ballad Que te ponen Todas las opciones Miren que lindo Como es Hermoso Miren como son Las servilletas El platito Miren los detalles Son hermosos Este es el café Close 8 Es el café De Cars Y venimos acá siempre A comer O de repente Un snack Algo del Y así como Marciano Se han pedido Sus pizzas Este es nuestro almuerzo Yo me pedí Una hamburguesa Algunos se preguntan ¿Se mueve mucho el barco? Y la verdad es que no Es una ciudad inmensa Es como una isla gigante En total de 13 pisos Que el movimiento Es bastante ligero Y solo cuando De repente El mar Es un poco movido Pero si no El movimiento Es imperceptible Nos pregunta No te aburres Tantos días En un viaje En un crucero Como este ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué como? ¿Qué? La verdad es que no Porque hay infinidad De actividades Y no solamente eso Sino también hay millones De tiendas Bueno no tanto millones Pero hay muchas tiendas En donde vas a encontrar El merchandising original De toda la línea de Disney Además de las marcas preferidas De la compañía En donde vas a poder Comprar lo que a ti Más te guste Bueno y lo más importante Te estás preguntando ¿Cuánto cuesta subirte A un crucero Trasatlántico Como este? Bueno pues te damos La tarifa Que empieza como para Cuatro personas Dos adultos Y dos niños De 10 años Te cuesta desde $7,215 Incluido impuesto Con el sistema Todo incluido Eso significa El alojamiento Todas las comidas Y snacks Además también De todos los shows Encuentros con personajes Y todo lo que vas a poder Encontrar aquí En el barco A tu disposición No te pierdas Nuestro próximo episodio Contando de todas Las actividades De un crucero Disney ¡Gracias! 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 ¡Gracias!